Esa gallina, es hija, de un gallo de Ángel Martínez, que echó en la capital, el 11 de mixto, por el gallo de Ángel Martínez. Venimos a buscar una mía de cría aquí donde José Iquiel, el famoso sureño, está aquí con la mamá de un pollo que vimos compartir en el Coliseo de Santiago. Este sureño este, muy guay, un gallo hermoso, este gallo. Y la cenicita esa es la mamá de gallo que nosotros vimos compartir. Los gallos, Los gallos, los gallos, los gallos, los gallos de tres años, La mejor gallina que tiene en el mundo La primacha es linda, es un toitón Es un sureño Es un primacho Es un primacho Esa no es linda Esa probablemente sea la gallina Es la gallina saldista Es la gallina saldista Es las dos pollitas ¿Cómo son? ¿Giras? Caray, las japonesas ¿Y ese niñito, este giro también? Sí, es de gallo Obviamente es de gallo Están buenos reyes Usted lo ve ahí verá, sureño Son buenos los cacolos Los reyes de Coliseo de Santiago Ahora, usted ve Cuando usted ve a colores Cuando usted ve a colores Vea Usted ve a un prieto, vea Mezureño, vea Un pollo, un alcado, uno Ahí nada más son los prietos, vea Un prieto Los otros, gallinos Esos de gallinos Esos gallinos Esos son Esos son Usted ve a ese grupo de pollo Usted lo va a ver Si Usted ve que hay colores Vea Sureño 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 ¿Qué es el sabor de papa? ¿Qué le gustan todos los colores, profesor? Sí, sí Ahí está, vemos Tú lo ve Que hay indios Vea No son sureños Ok ¿Te das cuenta? Si hay indios de otro color No son sureños Ese es el papá de Sureño Ese es el papá de Sureño Esos son hijos de papá Esos son hermanos de Sureño Ese es el mismo cruce de Sureño Sí, es el papá ¿Este es el papá de Sureño? Este es el papá de Sureño Este es el papá de Sureño 48-90 Y esa es hija de ceniza Esa gallina es hermana de aquella ceniza Pero esta es india La 38-17 Esa es la mamá de gallo que me quitaron Que me quito el amigo que me compraron Vea Sureño Si usted encuentra De una que no se agira la puede llevar Es toda la que no se agira Vea Vea Gallina india, vea Esa es la 38-17 Ese es el papá, Paulino Y el otro es Sureño Porque el papá lo da también frío Pero el papá lo da rojo Da rojo Pero el hijo no da rojo Vea Sureño Y si es ahí, tiene otro color Vea Gallina Lo que no se agira No se agira No se agira Los cocolizos Lo cocolizos Lo cocolizos Lo cocolizos Lo cocolizos Sí es lo que tiene que servir, que tiene que ser bueno de calidad es un cocolo muy famoso que peleó en el coliseo que tenía como cuatro es un gallino papu pero con la silla y su rey la única que tengo hermanita está de una hermana y su rey hermanita está de una hermana y su rey hermana y su rey hermana y su rey hermanita hermana y su rey hermana y su rey esto fue el gallo señor déjalo ir que yo le voy a comprarme de señor hijo de y su rey que cayó un muñeco viejo coño lo vi por ahí en Santiago nos ponía la segunda vuelta es cierto, háblame de aquí señores pero miren este jabao, pava, papu mi madre mi madre miren que muñeco hay muñeco 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 ven otro el profesor pone todos los pavas juntos de un solo lado todos los pavas juntos a 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